Voy a Chacarera entonces para la gente de mi página de Facebook y para el grupo El Fogón de los Artistas donde están gente de todos los lugares del país van a Chacarera entonces con los muchachos Ojitos Claros se llama ¡Primero no más! 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 Tu mirada mantiene su franquicia Cuando los veo llorando Los míos se hacen pañuelos Igual los seguimos amando Sabiendo que se tiene el cuerpo ¿Qué será que la vida como siempre me cancilla? Hacer que yo me enamore de una estrella perdida ¿Qué será que la vida como siempre me cancilla? ¿Qué será que la vida como siempre me cancilla?